Bienvenidas a nuestras reuniones. En el chat, rápidamente, quiero que me cuenten algo. En el tema del plan comercial, ¿ustedes ya se estudiaron el plan comercial? O sea, lanzamos el plan comercial de C8. Nosotros, las líderes de equipo, eso es lo primero que tenemos que estudiar al inicio del catálogo, porque eso depende de toda nuestra agenda, toda nuestra planeación, toda nuestra proyección, además de que las personas nuevas están esperando que le comuniquemos las nuevas estrategias. Entonces, pregunta, en el chat, respóndanme rápidamente, ¿quiénes ya se estudiaron el plan comercial? ¿Será que si les hago una pregunta, me la responden? ¿Mirla? Bueno, Mirla, pregunta. Yo esperé el viernes a las 12 esperando el plan comercial. Ah, bueno, listo. Bueno, pregunta, ¿hasta cuándo va el maletín de viaje? Ella es de mi escuela, espera hasta la 1 de la mañana. Bueno, pregunta, ¿el maletín que le van a dar a los nuevos reclutas, ¿hasta cuándo es? Hasta el 4 de mayo. O sea, hasta el... Hasta el 4 de junio, perdón. 4 de junio. Bueno, listo, muy bien. Sí lo estudió. Bueno, muy bien, entonces. Y las demás, entonces cuénteme, ¿ya revisaron el plan comercial? ¿Lo tienen claro? Sí, yo lo revisé. Ah, eso no lo pongo en duda. Ni más faltaba, ¿no? Una directora no puede dejar de revisar el plan comercial. Angie, Franci. ¿Listo? ¿Hecho o no? Que le pongan las nuevitas. Sí. ¿Nada? ¿Cómo que no? ¿El silencio es no o es sí? No, no, no. Yo sí lo revisé. Sí lo revisé. Sí lo miré. Me interesó el tema del televisor. Entonces, sí, lo revisé. Lo miré. Pero, y sé que, y sé también que el tema de reclutamiento tiene, tiene como dos etapas, lo veo yo. Las primeras dos semanas y al final del catálogo también. Entonces, ahí está la diferencia en el número de reclutamiento. Eso, muy bien, muy bien. Eso me gusta. Bueno, se supone que a estas alturas, y voy a decir, aquí lo anoté como un checklist, es importante que nosotros, al iniciar el catálogo, tengamos como ese espacio de hacer nuestro propio plan. Mire, es un momento que se disfruta mucho porque hacer planes, de hecho, entusiasma mucho. Entonces, clave es que nos estudiemos el plan comercial, revisemos el catálogo, cuáles son las novedades, revisar nuestra tabla de visión, revisar esa tabla de visión, porque cada catálogo lo que debemos hacer es ponernos como esta meta, ¿no? Hacer la visión del catálogo. Nosotros tenemos una tabla de visión, y la tabla de visión se proyecta anualmente, ¿cierto? O sea, son como las metas que tenemos en el 2021, pero esa tabla de visión se va a ver alimentada por las metas a corto plazo, que son las metas por catálogo, ¿cierto? Entonces, yo les voy a compartir una práctica, y ustedes saben que cada uno va adaptando como más le guste. A mí me gusta trabajar las dos cosas, tanto lo físico, ¿cierto? Como lo electrónico. Entonces, por ejemplo, acá, visión del C8, ¿sí? Visión del C8. Y aquí, entonces, pongo cómo me quiero sentir en este catálogo. O sea, siempre están pensando cómo se quieren sentir. Hay que poner la intención. ¿Cómo me quiero yo sentir en esta reunión? ¿Qué quiero recibir? Tenemos que tener un corazón súper dispuesto, una mente muy dispuesta, porque muchas veces incluso se nos puede, podemos no entender, y nos puede pasar que incluso no escuchamos el mensaje, porque no tenemos la disposición. Entonces, algo que debemos hacer cuando vayamos a entrenarnos, a hacer esto, es cómo yo me quiero sentir. ¿Cómo te quieres sentir en este catálogo? ¿Te quieres sentir segura? ¿Te quieres sentir plena? ¿Quieres sentir que creces sin esfuerzo? ¿Quieres sentirte divertida con lo que haces? ¿Quieres sentir plenitud con tu equipo, con tu red, con las ventas? Entonces, es clave que aquí pongamos la intención de cómo nos queremos sentir. Aquí, adicionalmente, ustedes, si quieren, les pueden agregar frases que para ustedes sean como una frase que uno dice, esta frase me está moviendo. Pueden poner metas. Y aquí viene todo lo de la tabla de visión. Entonces, si yo tengo en mi parte de salud una meta al año, ¿cierto? Entonces, aquí tiene que estar incluida una meta. Vamos a suponer. Yo tengo una meta en este puede ser bajar a 67 kilos. Eso puede ser una meta, ¿sí? O bajar. Tú cada una se pone un objetivo. Quiero mejorar el estado de mi cabello, ¿sí? Quiero mejorar mi rostro. Quiero que se me quite la gastritis, ¿sí? La cita odontológica. O hacerme los exámenes. O comprarme un medicamento que me está haciendo falta para mejorar mi salud. O, por ejemplo, voy a comprarme el batido, ¿cierto? Yo, en mi caso, el batido es una proteína, ¿no? Entonces, algo que es chévere. Con el batido uno puede hacer como pancito. Puede hacer como waffles en la tarde y tomárselo con un cafecito. Es delicioso. Y no nos sube. O sea, son como que les voy dando a ustedes como ideas, ¿no? También, entonces, en la parte intelectual. ¿Qué voy yo a estudiar en este catálogo que para mí va a ser importante para desarrollar cierta habilidad, ¿sí? Entonces, bueno, quiero aprender más Facebook Ads. Quiero aprender a hacer una publicación. Quiero aprender a promocionar. Quiero aprender cómo hacer un buen copy. Quiero aprender, por ejemplo, yo me puse una meta y era, por ejemplo, yo estoy muy pendiente de los videos de tu ruta. Entonces, me pareció interesante. Me puse como meta a ver los tres entrenamientos que me hacen falta. Ahora, ya, ya vamos para allá, Milda. Entonces, en cada área, en la parte financiera, en la parte familiar, en la parte del trabajo, en la parte del entorno. Recuerden las 12 áreas de su vida. ¿Se acuerdan que hicimos 12 áreas de nuestra vida? Entonces, en cada una tiene que ir en este catálogo una meta, ¿sí? Porque esas pequeñas metas van a ir alimentando nuestra visión, ¿verdad? Entonces, luego aquí tenemos todas las metas, ¿sí? Todas las metas. Yo aquí, miren que yo ya lo hice. Yo me senté y, bueno, voy a hacer esto, esto. Le pongo un cuadrito porque a mí me encanta chulear. Entonces, ya aquí tengo las metas de este catálogo, ¿cierto? Luego de acá, entonces, ya viene el plan de negocio. O sea, la visión de en números, cómo yo me voy a proyectar en este catálogo. ¿Cuántos reclutas voy a hacer? Ay, yo me imagino que todas se quieren ganar el aro de luz, ¿cierto? Hasta yo me lo quiero ganar porque a mí se me dañó. Ustedes lo ven ahí y ya se me dañó y no sirve. Y por ahí me compré otro que tampoco me sirvió. Entonces, yo quiero el aro de luz, ¿cierto? Eso es una meta, ¿verdad? Entonces, aquí tienen que ir las metas cuantitativamente. Y acá tienen que ir esas acciones de marketing. ¿Cuáles son las acciones de marketing? Si ustedes se quieren ganar el aro de luz, ¿qué tenemos que hacer? Prospectar. Y si yo quiero prospectar, ¿qué tengo que hacer? Anuncios en Facebook, publicidad online, contactar los prospectos, ¿cierto? O hay todavía personas aquí que usan la parte tradicional, que es poder contactar todas las personas que conocen. Todo ese, ese es el plan de marketing que hacemos. Esto es una... Y todas las mañanas, ¿adivinen qué? Esta es la visualización, de yo visualizo las metas que yo tengo para estar conectada con mis metas. Repetir las aformaciones. Pues yo he escuchado muchos testimonios de ustedes que las aformaciones han sido para ustedes maravillosas. También ustedes me han dicho que han detectado en sus emociones cuánto hay de negatividad, ¿cierto? Y algo que nos ha permitido esta parte del ser es analizar realmente que tenemos a veces muchas emociones que nos bajan, que nos bloquean, que nos desaniman, como que nos frenan. Y el estar alerta y tomar enseguida correctivos nos hace entender que es algo que tenemos que quitar de nuestra vida si queremos continuar con todo lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el formato. Ya te voy a dar la palabra, mi Mirla, ya te voy a dar la palabra. Aquí tenemos el formato. ¿Se acuerdan que yo se los mandé? Yo se los mandé, ¿cierto? ¿Quiénes tienen este formato? Esta es la agenda, ¿no? Lo que yo les acabé de mostrar aquí se ve muy bonito, muy hermoso, así rosa, todo bonito. Pero lo que yo lo hago acá, todo el tiempo lo hago acá en mi agenda porque para mí es importante escribir. Entonces, aquí está. ¿Quiénes ya tienen este formato? ¿Quiénes aún no lo están haciendo? A ver, en el chat, me gustaría que me cuenten si lo estamos haciendo, yo no lo estoy haciendo, ¿por qué razón no lo estás haciendo? ¿Qué te está haciendo falta? A ver, respóndame. Mirla, ¿tú quieres decir algo, Mirla? Activa el micrófono. Creo que ver quién está pidiendo el acceso. Ya, yo le di el acceso ya. Ya accedió, ¿verdad? No lo veo. Yo le di ya acceso, sí. Sí, entonces, tenemos que tener la visión. Aquí la visión debe estar soportada por nuestra oficina digital. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la oficina digital? ¿Y por qué vengo haciendo muchos repasos sobre la planeación? Porque es donde nos cuesta un poquito más, ¿cierto? Entonces, punto de partida. Vamos a hacer así como un paso a paso. Punto de partida para planificar. Porque de las cosas que más nos cuesta a nosotros es planificar. A pesar de que teníamos el control cuando éramos niños, la agenda, tenemos problemas de planificación. La persona que no planifica, no se conecta con sus metas. Es muy difícil cumplir metas si tú no estás conectado a través de la planificación. Y esto es un hábito que hay que cultivarlo. Porque, bueno, Giovanna, pero es que yo no tengo el hábito y que estás esperando para cultivarlo. Es que debes cultivarlo. Tú necesitas todo aquí. Miren, todo el emprendedor, toda persona que tiene empresa debe aprender a planificar. El punto de partida. ¿El punto de partida cuál es? Plan comercial. Primero reviso mi plan comercial. Listo, ya lo reviso. Luego reviso mi tabla de visión, ¿cierto? Luego entonces hago mi visión del catálogo. Aquí está. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero cerrar? ¿Qué logros quiero tener? ¿Cierto? ¿Qué metas quiero tener? Y hagan una lista de esas metas. Como yo les mostraba acá, yo hago aquí una lista de todas las metas. Pero no voy a hacer metas así por hacer metas. Las metas deben estar partiendo de mi tabla de visión. Porque me debo enfocar. O sea, yo no puedo haber planeado algo y de pronto hoy pensar, ay, como que me voy a hacer un curso de inglés. Ay, como que voy a ir a ver. O sea, como que me desprendo de la tabla de visión y empiezo a hacer otras cosas. No, si yo me enfoqué de que esa va a ser mi meta, debo trabajar por esa meta, ¿sí? Luego entonces los objetivos cuantitativos. Y entonces aquí ya, partiendo del plan comercial, entonces, bueno, si yo quiero tener cuatro reclutas, más o menos, ¿cuánto debo hacer para que se me recluten cuatro? ¿Qué debo tener en cuenta? Los reclutados en red, yo les cuento una cosa. Yo les voy a ser honestas. Yo esto lo planeo. ¿Alguien puso un mensajito en el mod? Belki me dice que no ha podido acceder, pero yo la vi. Ahorita la vi. Ah, no, así, aquí está. Ah, bueno, mi Belki, yo pensé. Es que apenas me llegó el mensaje en este momento. Pero cuéntame si estás aquí en el chat, porque yo te estoy viendo acá en el chat, ¿no? Pero de pronto tú sientes que no estás. Entonces, me gustaría que me confirmes en el chat. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando yo les digo, yo voy a ser muy honesta, yo planeo lo que yo puedo influir. Yo planeo lo que yo sé que yo puedo hacer, pero yo no puedo influir en las metas de Mirla, ni en las metas de Pilar, ni en las metas de Francia. Yo no puedo influir en eso, porque de pronto Francia me dice a mí, no, Johanna, yo este catálogo voy a afiliar cinco personas, ¿cierto? Pero finalmente yo no sé que se le puede presentar. De pronto lo deja pasar, o se le presenta algo, o se enferma. O como el caso de Jenny, que miren que Jenny tuvieron que operarla de urgencias de su riñón y está en recuperación. Fíjense ustedes que pueden pasar con... Hay cosas en las que yo no puedo influir, pero yo puedo influir en mi reclutamiento directo, sí puedo influir en eso. Puedo influir en que hago la reunión para entrenar al equipo, yo puedo influir en eso, pero este reclutamiento en red, yo por momentos digo, ¿será que lo planeo? ¿Será que no lo planeo? Porque no depende de mí, porque yo no sé qué depende de ti. Yo, el catálogo pasado, o hace dos catálogos, cuando hicimos la planeación de la colección Musa, yo me propuse que yo me la quería ganar. Les cuento que la colección es muy bella. Yo pensaba venderla, porque bueno, como uno tiene tantas carteras y esas cosas, pero les cuento que es tan bella que dije, me voy a quedar con ella, bien bonita, y pues se las compartí, y no que me la gané, pero eso finalmente depende de mí. Pero el que yo haga que ustedes se ganen esa colección no depende de mí, ¿cierto? Yo hoy les voy a dar una herramienta que les va a servir a ustedes para que ustedes puedan también ganarse la colección Alpina Tech, pero finalmente depende de ustedes, depende del compromiso de ustedes. Y también tenemos que tener mucho cuidado porque yo les cuento una cosa, yo a mí se me han muerto muchos familiares en estos días, se me han muerto seres queridos, y yo a veces escucho que las personas me dicen, Joana, no es que no he podido trabajar porque se me murió mi tío. Pues si tú tienes que cuidarlo y tienes que estar encima de él, está muy bien. Pero cuando, pues, o sea, la tristeza del tío no te puede llevar a que te paralices, porque la vida sigue y tenemos que ser muy fuertes con ese tipo de cosas, porque no se está muriendo una persona, se están muriendo muchas personas en este momento. Yo quedé un poco, les cuento triste en el catálogo porque hablé con muchas personas y me contaban, se me murió mi mamá, mi papá al tiempo, se me murió mi hermana al tiempo, o sea, eran tres familiares de un solo, hay empresarios que se han muerto, es fuerte, pero entonces yo me quedo triste y digo, ya no voy a hacer reuniones, no voy a prospectar, mejor me quedo así y no hago más nada. ¿Ustedes qué creen? Toca seguir adelante y yo no sé si sea mi última reunión, porque yo estoy tan impresionada de ver cómo la gente se está muriendo, que uno lo ve, mejor dicho, súper bien de salud y de pronto en un mes se murió de un momento a otro. No sabemos también si es nuestra última reunión, no sabemos. Entonces, yo quiero que hoy como decirles que no, yo no soy indiferente ante eso, no creen que porque me ven todo el tiempo sonriente, aquí dispuesta, yo no lo vivo, yo no lo sufro, sí, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que mantenernos ocupados, no podemos permitir que nos agobien todas estas cosas, además porque les digo, no sabemos hasta cuándo vamos a estar, entonces no sirve de nada angustiarse, sirve mejor ocuparse, ¿listo? Entonces, hay cosas en las que yo puedo influir, en que, yo no puedo influir en que se acabe el coronavirus, ¿cierto? Yo puedo influir en que me cuido, ¿no? Me pongo mi tapabocas, mantengo el distanciamiento, me pongo el, en eso puedo influir yo, ¿en qué puedo influir? En que yo hoy les voy a dar una reunión donde las voy a entrenar, cómo hacer un anuncio sencillo en Facebook para que empiecen a prospectar, pero en lo demás no puedo influir. En la reactivación, pues sí, yo puedo conversar con personas que veo que se han dormido, y miren que a pesar de que yo avisé, y avisé, y avisé, y avisé, hoy me escribieron dos personas diciéndome que se puedan pasar el pedido hoy para reactivarse, ¿cómo les parece? Entonces, hay mucha gente que todavía se quiere reactivar, entonces hay mucha gente que podemos reactivar, vamos a aprender cuántas personas nos van a pasar pedido, y conectemos la mente, el sistema reticular, ¿por qué lo debemos escribir? Acuérdense del sistema reticular, el sistema reticular se enfoca en buscarte lo que tú necesitas, si tú no lo planeas, si tú no lo enfocas, tu sistema reticular, pues también se queda ahí, así, entonces tú, tú te quedas así, y él también se queda así, ¿vale? Y te dicen, no, yo estoy todo el tiempo pensando en el coronavirus, entonces adivinen, ¿qué le va a buscar el sistema reticular? Le va a buscar es el coronavirus, y todo lo que tenga que ver con eso, ojo, porque el SAR es, bueno, el SAR que es el sistema reticular, es bien, bien, es como muy obedientes, por eso dicen que somos lo que pensamos, que actuamos como pensamos, le toca cambiar la manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir, ¿con qué punto vamos a cerrar? Proyectémoslo, ¿con qué punto vamos a cerrar? ¿qué porcentaje voy a calificar? ¿cuál va a ser mi título? Pero comuníquenselo a su cerebro, para que él se vuelva un aliado de ustedes, no sé si vieron en tu ruta, cómo lo explicaba la business coach, cómo me explicaba de chévere, cómo actúa el sistema reticular, es un video como de 12 minuticos, ¿quién tuvo la oportunidad de verlo? A mí me parece que lo explicó en 12 minutos, buenísimo, ¿cierto Nancy? Muy bueno, entonces, fíjense ustedes, no es que Johanna lo diga, que se lo invente, todo el mundo está hablando de eso, ¿qué estás esperando tú, para ponerte a tono? ¿sí? Y continuar como con la misma, con la misma, ahí como que bueno, como que sí, bueno, ¿cuántas ventas vamos a tener, y cuándo nos vamos a ganar también en ventas? ¿sí? Entonces, es clave que nosotros hagamos, una proyección cuantitativa, que la veamos, y que la visualicemos, todos los días, esta agenda está al lado de mi mesa de noche, hoy voy a trabajar por esa meta, y todo el tiempo estoy enfocando mi sistema reticular, a que me ayude a trabajar por esa meta, ese entusiasmo me hace que se eleve mi vibración, y en la vibración alta, es que yo voy a encontrar las oportunidades, ¿listo? Aquí entonces las actividades que tengo que hacer, entonces ya hemos planeado, ya estamos en la agenda, no, porque paso a paso, primero miramos el plan comercial, luego entonces, vimos la tabla de visión, hicimos la planificación en la agenda, y miren qué dice abajo de eso, ¿cuáles van a ser mis herramientas para planificar? Bueno, tenemos la agenda poderosa, que está en un Excel, que yo le he llamado la oficina digital, entonces aquí está, yo tengo mi oficina digital, en mi oficina digital, hay una parte que se llama planificador de catálogo, este es un formato de Excel, que yo ya les envié, ustedes dirán, ¿y eso para qué? Hoy les estoy mostrando paso a paso, para qué se utiliza esto, ¿no? Y entonces aquí, yo me, cuando hago mi planificación, ¿cierto? Entonces puedo hacerlo en mi agenda, o lo puedo hacer en Google calendario, ¿verdad? Incluso ustedes pueden programar esto cada 21 días, y el mismo calendario se los va a recordar, y no tienen que volverlo a hacer, eso es lo chévere de la parte electrónica, si lo hacen manualmente, pues les va a tocar anotarlo todo cada 21 días, pero cada quien utiliza el método que más le guste, las mayores de 40 somos dadas a anotar, las menores de 40 somos dadas a la parte electrónica, por nuestra forma, por nuestra generación, entonces si yo digo acá, bueno, ¿cuáles son esas actividades en semana 1, que yo tengo que hacer sí o sí? ¿Vale? Entonces preparar la agenda, entonces yo empecé a preparar la agenda, y entonces yo me siento el domingo, ay, me tengo que reunir con el grupo, entonces les voy a mandar, ¿de qué les voy a hablar? organizo la reunión, descargo las estrategias, pues esto normalmente lo hacemos desde el sábado, ¿cierto? Descargamos las estrategias, enviar el catálogo a todas las personas de nuestro equipo, a los clientes, ¿verdad? La Bibi, el plan comercial por WhatsApp, Face y Telegram, miren que eso, aunque es algo que toca repetir, no lo dejen para la cabeza, anótenlo y vuélvanlo a hacer. Metas del catálogo, entonces aquí, metas, ¿cuáles van a ser mis metas en el catálogo? Listo, ya lo hice. Organizar la reunión del lunes, lo nuevo para, o sea, ¿qué van a tener las personas nuevas, ¿no? Entonces yo tengo prospectos que no se han activado, y lo ideal es activarlos la primera semana con el 30%, entonces yo mandarles, mira, como tú eres nuevo, mira, lo que hay, el maletín, el 30%, y yo le decía a una persona hoy, le decía, y mira, y tienes también, se hace 100 puntos, el programa de bienvenida, y si compras cuatro fragancias, puedes redimir cualquiera de estos premios, y mira que el set de papá está baratísimo esta semana, miren que tiene un precio buenísimo, y son cinco productos, son cinco o cuatro productos, cambiar la imagen del catálogo, porque recuerden que uno siempre envía, en la respuesta rápida, pues ya lo están haciendo, el catálogo digital tiene una imagen, ¿verdad? Pero ya va cambiando, entonces cambiar esa imagen del catálogo, vamos a activar los anuncios, también vamos a hacer un seguimiento de los prospectos que no se activaron, que cerramos y no se activaron, a ver si los entusiasmamos, revisar, bueno, hay temas administrativos, que por ejemplo, a la gente que le llegaron, o sea, esta semana vigilante, las personas que activé el viernes, cómo les llegó el pedido, cómo les fue, qué dudas tienen, explicarles el programa de bienvenida, que pueden escoger los relojes, testimonios que recojamos, compartirlos con el equipo, unir a la gente reconocida, los grupos, bueno, esto es una actividad que yo hago con la gente de nueva, para que me siguen redes, para que no se pierdan, seguimiento de los nuevos pedidos, ahorita pues tenemos el tema del patrocinador premium, del vendedor premium, de reconocerlos, recordarles que si hacen 200 puntos, se ganan el 10% de la factura adicional, envío del catálogo a clientes, ¿cierto? porque acuérdense que hay que pensar, qué voy a hacer con los clientes, qué voy a hacer con mi fuerza de ventas, qué voy a hacer con los inactivos, y cómo voy a hacer para prospectar, entonces esto es importante, recordar el 30%, porque nosotros lo tenemos claro, pero la gente de la red no lo tiene claro, la gente de la red no se le olvida, en qué está, en qué semana está, entonces eso hay que recordarlo, porque hay gente que no revisa, está en el grupo, pero no lo revisa, entonces se toca como estar como recordando, las ventas, entonces bueno, qué productos voy a vender, qué productos voy a promocionar, las que están en este proyecto de la Mybox, que están felices, encantadas, entonces pueden empezar a hacer estrategias, con la Mybox, miren ustedes lo que es, a veces uno no anotar, yo hoy, imagínense ustedes que ahora, tengo la cabeza así, porque me encontré un montón de mensajes, de la Mybox, que decían que las personas requerían ayuda, y yo no me di cuenta de eso, no me di cuenta, como no estoy acostumbrada a hacerlo, te digo, ay Dios mío, desde el viernes, imagínense ustedes, o sea, bueno, vamos a ver si recupero las ventas, pero de pronto las puedo haber perdido, porque de pronto no lo tengo aquí, revisar la Mybox, qué pedidos hay, qué clientes necesitan, entonces este planificador de catálogo, lo que va a hacer, es que nos va a ayudar, ustedes pueden irlo, yo les envié muchas cosas que hago yo, pero no quiere decir que lo que haga yo, es lo absoluto, ustedes pueden entonces revisar alguna actividad, que ustedes hacen la primera semana, cierto, y ponerla ahí, y hacer una planeación, yo normalmente les he contado, que yo lo manejo en mi agenda, a mí me encanta, como les digo, a mí me encantan las dos cosas, yo pongo los pendientes en el Google calendario, pero yo lo llevo aquí, entonces yo aquí llevo, y voy tachando, lo de la semana uno, lo de la semana dos, y lo hago manualito, cierto, y hay muchas cosas que pongo en el Google calendario, como para que me recuerde, otra cosa que, entonces fíjense, aquí están, incluso ustedes tienen una parte, que es las áreas de su vida, porque yo se las puse, creo que es la última hoja, yo aquí no lo tengo, pero les puse como las 12 áreas de su vida, para que recuerden, que en la planificación, tienen que hacer un plan, una meta, por cada área de su vida, esta es como la agenda poderosa, ¿por qué? Porque entonces yo, cuando voy a trabajar en mi blog, Oriflame, yo pongo, yo sé que yo tengo que trabajar Oriflame en mi agenda, a las 10 de la mañana, de 10 a 1, ¿sí? Pero entonces, no puedo anotar todo lo que tengo que hacer, que es lo mismo todos los días, porque me saturo, entonces yo aquí reviso, bueno, hoy prospecté, hoy vendí, hoy hice el seguimiento de los prospectos, hoy mandé la oferta del día, hablé con mis managers, o sea, yo aquí voy haciendo como un checklist, de esas cosas que tengo que hacer, para que no se me olviden, porque son tan repetitivas, y saben qué pasa con la repetición, que el cerebro las olvida, ustedes cuando tienen que hacer algo repetidamente, si ustedes no lo anotan, se les va a olvidar, porque el cerebro es así, hay cosas que repetimos, y ay Dios mío, se nos olvidó, no, entonces como para no olvidarlo, hacer un checklist, aquí por ejemplo, yo incluyo algo que es, las personas que están en el programa de patrocinador premium, se acuerdan que tenemos un bono, entonces ustedes cómo hacen para saber, hacerle seguimiento a ese bono, anoten las personas, que se reclutaron con los 100 puntos, y entonces aquí ir llevando el control, entonces bueno, estas personas ya hicieron su primer pedido, ya van por el segundo, y llevar ese control del programa de patrocinador premium, para entusiasmarlos, les voy a contar una técnica, a mí por el nuevo, que haga 100 puntos durante cuatro catálogos, nos están pagando 150 mil pesos, cuál es mi estrategia, yo si veo que la persona ya va por el tercer programa de bienvenida, le digo, mira, si haces un pedido en este catálogo, te ganas 50 mil pesos, yo el bono que me gano, le doy 50 a mi recluta, y yo me quedo con 100, para motivarlo, y ganarme eso, pero cómo lo voy a hacer, llevando un control, porque si no lo voy a olvidar, uno primero, lo primerito, pues lo recuerda fácilmente, porque son poquitos, pero cuando tienes redes muy grandes, es muy difícil recordar todo eso, también aquí tengo como las personas, que también están en el programa de patrocinador premium, como para decirles, mira, si esa persona repite pedido, bueno, esto todo nos va a servir para hacer seguimiento, por ejemplo, tenemos que sacar el dato, de quienes hicieron 200 puntos, y decirle, que si hacen nuevamente 200 puntos, se van a ganar el programa del vendedor premium, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir para seguimiento, esto es como el trabajo diario, ¿dónde debe estar esa actividad? Aquí en la agenda, porque ustedes lo pueden tener en el Excel, pero se les olvida, entonces aquí pónganlo, por ejemplo, Mirla, pone acá, no olvidar repasar, o revisar la agenda poderosa, entonces tú te ves obligada, voy a repasar, voy a repasar, y eso se va a convertir en un hábito que tú vas a desarrollar, y luego te va a hacer falta, porque este es como el jefe de uno, el que le va a decir a uno que tenemos que hacer, aquí entonces yo voy revisando los prospectos, y digo, bueno, los prospectos que están en verde son personas que ya, yo he conversado con ellas, hemos hablado, pero, bueno, de esas personas, ¿quiénes se me reclutaron? Bueno, estos reclutados los voy a sacar de acá, porque ya se reclutaron, pero entonces las personas nuevas, ¿qué voy a hacer con ellas? pues les voy a mandar el nuevo catálogo, la nueva campaña, ¿cierto? para que esas personas se puedan activar, y aquí voy llevando como el control de toda mi red, entonces voy revisando cuáles son los inactivos, o sea, esto yo me meto acá, y me va dando como la, como la, como la inspiración, de qué debo trabajar en esas tres horitas, o sea, cuando le inviertan dos horitas, tres horitas a Oriflame, háganlo bien, háganlo con compromiso, y van a ver los, los resultados, ¿cierto? entonces yo creo que aquí, ya digamos que ustedes pueden enlazar lo que es la oficina poderosa con, la, perdón, la oficina digital, porque esto es toda la oficina digital, y todas las actividades que van a hacer durante el catálogo, ¿vale? entonces aquí, miren que aquí está, ¿en qué nos vamos a, a, a soportar? En el planificador, en el accion list, en el Google calendario, entonces, vamos a poner como las actividades, y vamos chuleando, lo que vamos haciendo día a día, ¿listo? ¿Tienen alguna duda? Este tema de la planificación no es sencillo, es complejo, cuesta mucho entenderlo, y se dan cuenta, yo se los he repetido unas tres veces, precisamente por eso, porque yo sé que es complejo, entonces, ¿quién quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere como compartir? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Cómo se ha sentido? O todavía, Johanna, todavía como que no lo, no le ha agarrado bien, a ver, ¿quién quiere hacerlo? Bueno, Johanna, por lo menos desde la primera vez que tú nos dijiste, nos enseñaste, yo lo estoy haciendo como tú nos dijiste, pero, ¿qué me pasa? En la segunda y tercera semana, me pasa lo que dijiste, se me olvida venir a revisar, y ver, más que todo, ya cuando finalizan la segunda, ya empieza la tercera, ya como que, le pierdo un poquito el... Vale, ¿qué crees tú que puedes hacer, Yarley? Porque, la agenda, digamos, la planificación semanal, se hace los domingos, por la noche, acuérdense que el plan comienza por la noche, ¿cierto? ¿de qué crees tú que puedes hacer para poder solucionarlo? Bueno, tomar la costumbre de hacer los domingos en la noche, porque, sinceramente, los domingos en la noche, yo no estaba planeando eso, yo por lo menos reviso el viernes, y ya como que, lo dejo para el lunes, porque luego, los fines de semana, por lo general, siempre me salen otras cosas, o estoy pendiente ya de otros asuntos, y se me va el fin de semana, en las demás cosas, en lo que no tiene que ver con el trabajo, y eso, cosas personales. Pero tiene que estar, pero eso debe estar dentro de la agenda, ¿no? Porque tu vida es ahí en la agenda. Bueno, ¿y qué tal? Bueno, ¿qué tal? No es fácil, porque yo estoy tratando de organizarme así, porque todo se lo dejaba a la mente, entonces, claro, como en ese conflicto. Claro, y bueno, ¿qué tal se lo pones? Bueno, te doy dos ideas, una, lo pones en el recordatorio de tu celular, puede ser. Eso. O la otra, te pones un cartelito, donde tú te acuestas, donde duermes, te pones un cartelito así como, como este, miren, algo así, como esto que ustedes ven ahí como, como enrosadito. Ah, ok. Son cartelitos, que nos van a recordar. ¿Qué opinas de esa idea? Me gusta, me gusta mucho eso de los cartelitos aquí. Carley, no olvides planificar tu semana. Exacto, o seguir el plan, porque es que yo lo hago, yo los viernes repaso, hice esto, hice esto, me falta aquello, el otro, y ya el fin de semana, me toca encargarme de las cosas personales, lo de la cuestión. Vale, pero entonces, porque, te voy a contar por qué es importante hacerlo antes de dormir, porque si, si tú has el cerebro, cuando tú te acuestas con una idea, lo primero que recuerdas en la mañana es eso, ¿sí? Pero si como tú pasas sábado, domingo, lo olvidas, y lo dejas por allá, tu cerebro hace la misma cosa, Jarley. Ok, digo yo que eso es lo que me está pasando. Él también lo guarda y lo olvida, porque tú también lo estás haciendo, ¿cierto? Entonces, el hecho de hacerlo por la noche, y debe ser un ratito, no tiene que ser demorado, o sea, lo recuerdo, pero mañana no se me puede olvidar esto, apenas tú te levantas, tu cerebro lo va a recordar, y lo va a tener presente, pero como tú lo archivas el viernes, él lo olvida. Así es. ¿Vale? Sí, y últimamente se me presentan muchas cosas que no estaban planeadas, entonces, que me toman mucho tiempo, que hacer un reclamo, que hacer un favor a mi mamá, que hacer un favor acá, y se me copa mucho tiempo, entonces, como que, se me corre todo. Claro, y una intención, entonces, ahí, en la mañana, apenas tú estás en ese momento que te estás levantando, entonces, bueno, Dios mío, te doy muchas gracias por todo, y hoy mi intención, es poder desarrollar, o poder hacer, lo que planeé en mi agenda, puede ser, porque, a veces, bueno, pasa mucho en esto, tú vas a tener el día que tú pensaste en la mañana, lo que, si te levantas hacia acelerada, y todo eso, así va a ser el día, si te están secuestrando la agenda, o sea, es porque, ahí, no, no, no estás trabajando con la intención del día, ¿vale? son cositas, que son detalles, que uno dice, caramba, pero pónganlo en práctica, yo les invito a que lo hagan, pónganlo en práctica, y ustedes van a ver la diferencia, van a ver la diferencia total, porque mucho de lo que nos pasa en el día, es que nosotros, vamos propiciando eso, sin intención, ¿no? ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Joana, por la recomendación. Bueno, hermosa, me cuentas cómo te va. sí, claro. Bueno, ¿quién me quiere contar, si ya realizó la planificación del catálogo, si ya hizo este ejercicio, o, Joana, no, hoy, hoy volví a recordar que lo tenía que hacer, o alguien dijo, no, Joana, yo sí ya estoy trabajando, y miren, yo me vine como líder, ¿no? Dando ejemplo, ¿no? Porque los líderes tenemos que dar ejemplo. Sí, yo sí lo hice. Es, a ver, a ver, Nancy, defienda, defienda el grupo. Sí, pues acá, acá, lo saqué, así como nos enseñaste, a planificar el mes pasado, visión C8, puse pues la visión, cómo me quería sentir, saqué ya las metas, ¿cierto? como tú nos dijiste, y las, y ya luego pues como la rutina, lo que uno, lo que uno va a hacer, eh, todos los días, aquí dice el, el cuadrito que nos dijiste, y las aformaciones, que nos hablaste, qué hace la formación, es acerca de eso. ah, muy bien, un aplauso, un aplauso para Nancy, muy bien, ocho, 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 son los aplausos virtuales, muy bien, bueno Nancy, ya que tú hiciste la planificación, en el día de hoy, Nancy se va a lanzar, ¿cierto? Porque ella ya está, va a trabajar en su empoderamiento personal, en, en, en sentirse más segura, ya pronto la veremos dando conferencias, con su equipo de trabajo, y para uno, como dice Amparo y Isabel, si quieres ser bella, pues siéntete bella, entonces ella se está sintiendo ya gerente, y directora de su negocio, y hoy nos va a compartir el plan comercial, entonces con ustedes Nancy, Nancy, porfa, al presentarte, bueno nuevamente, eh, cuéntanos quién eres, y de pronto cuéntanos un poquito, de cómo ha sido tu proceso, o sea, cómo era tu vida antes, y qué logros has tenido, y nos compartes el plan comercial. Bueno, eh, bueno, no sé, para los que no me conocen, mi nombre es Nancy, Nancy Morales, soy casada, tengo dos hijos, mi hija mayor tiene 18 años, y, eh, mi hijo menor, 10, 12, 12, eh, bueno, yo tenía, pues, como ese deseo de, de, de trabajar desde mi casa, yo durante mucho tiempo, yo viví con mi suegra, entonces, pues, yo no me preocupé, como por mis hijos, porque ellos estaban, pues, bien, ella me los cuidaba, pero ya, nos, nos independizamos, ya estamos viviendo aparte, entonces, ya me preocupaba el tema, pues, de dejar a mi hijo menor, solo todo el día, acá en el apartamento, entonces, empecé, pues, como a buscar, otras alternativas, y es verdad lo que dice Joana, cuando uno empieza a buscar algo, cuando uno tiene, como ese deseo, entonces, o sea, todo como, hay una frase que dice, que el universo empieza a confabular a favor de uno, y es ese, es ese, lo que Joana dice, ¿cierto? Entonces, yo encontré a Joana en Facebook, y me llamó, pues, mucho la atención, porque yo no sé nada, yo no sabía nada de redes sociales, ni de tecnología, nada, y el anuncio, ella decía, pues, que uno no necesitaba ser un experto, pues, en tecnología, que uno iba a aprender desde ceros, entonces, yo me animé mucho, entonces, ya yo la contacté, y empecé, pues, este, esta experiencia, que para mí, ha sido muy enriquecedora, y ahí entienden, que soy un poquito de, entonces, o sea, ha sido una experiencia maravillosa, yo he crecido mucho, en la parte personal, porque, he sido, pues, como una mujer muy insegura, muy tímida, de pocos amigos, casi, pues, así, pues, que muchas amistades, que muchas relaciones sociales, ¿no? No he tenido, soy más bien como una mujer, como muy solitaria, muy en sí misma, en sí mismada, pero aquí ya, pues, yo me siento como más segura, como más, no sé, como que, una mujer como valiente, que quiero como hacer muchas cosas, y como no retarse, y no dejarse llevar del miedo, entonces, ha sido muy especial, pues, gracias a Dios, que tengo pues como el apoyo de mi esposo, entonces, él, él, pues, él siempre está como apoyándome, diciéndome que sí, que yo puedo, que yo soy capaz, que ya me veo muy diferente, que ya pienso diferente, entonces, pues, para mí ha sido una bendición haber encontrado a Joana, y de verdad que yo las invito a que aprovechemos esta oportunidad tan linda, que Dios nos está poniendo, de, de tener la, la, la mentoría de Joana, su amistad, su amistad, su apoyo, porque podemos aprender mucho de ella, o sea, ella es una gran inspiración, para mí, para mí es una gran inspiración, entonces, eh, ha sido muy lindo, muy lindo esta experiencia, y, bueno, aquí voy, paso a paso, como dice Joana, porque al principio yo estaba súper acelerada, súper frustrada, yo quería que ya las cosas empezaran a funcionar, pero no, esto es paso a paso, no dando un paso a la vez, y los juntos se van viendo, uno va, va como teniendo esos pequeños logros que lo van animando mucho a uno, lo van como motivando mucho a uno, entonces, uno cada vez se va sintiendo como más seguro, y como, bueno, sí, sí, lo voy a lograr, ¿cierto? entonces, es, no sé, yo me siento muy diferente, yo creo que una de las primeras mentorías, me conecté con Joana, y estaba destruida, ¿cierto Joana? Dios mío, ese día había llorado todo el día, me sentía súper mal, le llegan a uno todos esos pensamientos, de que tú no puedes, de que eso no va para ninguna parte, la vocecita de la escasez, y de que estás ahí perdiendo el tiempo, pero, pero bueno, uno se llena otra vez de esa fe, de esa fuerza, cuando escucha una voz que lo alienta a uno, que le va dando a uno como esas pautas, de cómo uno salir de eso, porque es que es difícil uno salir como de esa, de esas lagunas mentales, como esas fortalezas mentales, que, en las que uno a veces se mete, pero entonces cuando uno va viendo, escuchando como una voz que lo va guiando a uno, entonces uno puede salir adelante, entonces yo las animo, a que continuemos con este proceso tan hermoso, que es de mucho crecimiento, creo que más que, que uno conseguir logros económicos, o títulos, creo que es como, la parte personal, la parte emocional, que, que, no sé, pues yo me estoy enriqueciendo mucho, demasiado, creo que eso es lo más importante, o sea, para que todo funcione, y yo he estado escuchando muchos, ¿cómo se llama eso, Johanna, O's, como todas las personas que hablan así, de desarrollo personal, y todo eso, ¿Audios? ¿O O's? Sí, pues como esas personas como Tatiana Arias, y todas esas personas que hablan mucho de, de crecimiento personal, y, o sea, y todos dicen lo mismo, o sea, que siempre la base de todo, para uno triunfar, para uno tener un negocio, para uno tener un buen matrimonio, todo, siempre, siempre, o sea, la base, la base, hay que trabajar es en el ser, y muchas veces nos ocupamos mucho en hacer, en tener, es que yo quiero esto, quiero vender mucho, quiero reclutar mucho, pero si no aprendemos, y a mí me pasó, cuando, cuando a mí me empezaron a contactar muchas personas, chicas, de verdad que nos tenemos que preparar, me empezaron a contactar muchas personas, y yo me empecé como, Dios mío, ¿cómo hago? No, o sea, de verdad que no estaba lista, para, para gestionar esa cantidad de personas, y uno como que se empieza a bloquear, entonces, es mejor trabajar en, en nosotras primero, prepararnos, psicológicamente, emocionalmente, que tengamos todas las herramientas, todo el conocimiento, para que cuando nos lleguen esas personas, nosotros tengamos mucho que dar, o sea, primero nos tenemos que llenar nosotras, de, de, de muchas cosas, para poder dar, porque si no tenemos nada que dar, si no sabemos gestionar esas personas, no sabemos manejarlas, pues, el trabajo realmente se va a perder, entonces, 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 sí, o sea, la invitación que yo les hago, es que, Joana siempre, en la primera, en la, en la primera etapa, pues, de la reunión, siempre nos habla como de eso, como del ser, entonces, prestarle mucha atención a eso, coger como todas esas cositas, ella a veces nos ha puesto ejercicios, por ejemplo, o sea, no menospreciemos eso, por ejemplo, como hacer esas, esas creencias, y haberlas rasgado, algunas por ahí, que las quemaron, o sea, eso tiene, o sea, eso es simbólico, pero eso tiene un poder especial, entonces, o sea, hacer esos ejercicios, uno estar como más, centrado, y, y cuidar mucho, también los pensamientos, esos pensamientos, que le llegan a uno, trabajar mucho en el ser, mejor dicho, para ya no echarles más carreta, muy valioso, muy valioso, tranquila, adelante, entonces, les comparto pantalla, vaya para, yo les iba a presentar la, el plan comercial, ya esto es de esta carreta, ojo, porque todo eso es valioso, no, es algo valioso, que estamos dando, es como cuando a uno le dicen, gracias, y uno no, no de nada, no, no, hay que recibir las gracias, hay que recibirlas, y lo que tú estás dando, es muy valioso, y lo estamos recibiendo, también, de esa forma, ¿listo? Bueno, entonces, tenemos un plan, plan para reclutar, muy especial, que es importante, el momento de compartir, de pronto, algo así como esto, bueno, no, no de pronto mencione mucho, los 12 mil, y cada producto, sino por ejemplo, la invitación, te invito en este catálogo, a hacer 100 puntos, para que redimas esto, o sea, es como ir motivando a la persona, para que lo haga, y esto, cómo se lo verá, practicándolo muchas veces, háganlo muchas veces, láncense muchas veces, hay que primero lanzarse, de manera imperfecta, o sea, no hay que esperar a ser perfecto, para hacerlo, sino primero imperfecto, y luego uno, uno poco a poco, va puliendo, pero muy bien Nancy, muy bien, por lanzarte, y sobre todo, por esa charla preliminar, que pues, yo creo que para todo, fue buenísimo, y ahora, le voy a dar paso, a una persona, que nos va hoy, a fortalecer muchísimo, el tema de, el poder, de la tabla de visión, o sea, por qué es importante soñar, por qué es importante, hacer una tabla de visión, y qué puede suceder, entonces, yo le dije a Mirla, bueno Mirla, como tú me has compartido a mí, aquí, entre nos, entonces, yo quisiera invitarte, para que seas tú la que le compartas, al grupo, tus logros, así que adelante Mirla, ya sabes, ¿no? quién soy, de dónde soy, bueno, o sea, la parte pre. Muy buenas tardes, mi nombre es Mirla Padilla, soy de la ciudad de Montería, técnica en sistema, de protección, y comerciante, por experiencia. Bueno, madre de dos hijos, solitera, gracias a Dios, por el momento. llevo dos años, como dos años y medio, en la compañía, primera vez, que me lanzo, felicito a Nancy, porque a pesar de que lleva, menos tiempo que yo, ya hizo un plan comercial, y yo le dije a Giovanna, quiero lanzar, yo quiero hablar, porque, yo trabajo muy bien, el uno a uno, pero cuando, o sea, cuando son, eh, masivas, las reuniones masivas, no, me da como, como nervio, pero hoy yo me quiero lanzar, a perder el miedo, bueno, la sala es tuya, bueno, en estos días, le estuve comentando a Giovanna, que quise compartir, porque, por ella, eh, utilizo una estrategia, que ella nos enseñó, pero, ella nos enseñó, hace dos años, y, yo solamente, lo hacía en la mente, y no lo plasmaba, que es el mapa de visión, en esta, en este tiempo, les puedo decir, que es muy fuerte, el mapa de visión, y me arrepiento, no haberlo hecho, desde antes, porque, si yo, hubiese sabido, que eso, es tan fuerte, eh, les digo, que ya lo hubiese hecho, hace rato, le estuve comentando, a Giovanna, hice mi mapa de visión, no cuando ella me dijo, pero si un día, dije, hoy lo hago, hoy lo hago, y me acosté, a la una de la mañana, y hice mi mapa de visión, lo hice muy contenta, y con, o sea, con mi mente, hice toda mi, primero plasmé, que era lo que quería, y después hice mis imágenes, las recorté, las pegué, hice mi mapa, y cada vez que lo iba haciendo, era como, me gustaba más, me gustaba más, y, entre unas cosas, que coloqué, era que yo quería trabajar, con Hotmart, que es una plataforma, para vender, cursos digitales, pero no tenía, eso es gratis, pero, una cosa es inscribirse, y otra cosa es saber, hacer campaña, que es muy parecido, a lo que está haciendo, Mais, pero el curso, me costaba, 500 dólares, pero yo no tenía la plata, pero yo quería trabajar, con Hotmart, una persona, muy especial, en mi vida, me llamó, y me dijo que, porque yo le comenté, cómo funcionaba, y que yo quería, pero yo no le pedí plata, yo solamente, a él le cuento, mis sueños, y las metas, que yo tengo, él me dijo, no te preocupes, te voy a consignar, haces el curso, inscríbete, que yo te lo pago, y yo, seguro, sí, te lo voy a pagar, la persona, es de Colombia, pero no está en Colombia, y me regaló el curso, que me costó, un millón, nueve, cincuenta, me regaló, dos millones de pesos, yo, guau, y vi que eso estaba, en mi mapa de visión, yo dije, bueno, llevo una, después, hacen como, la semana pasada, yo también, en mi mapa de visión, coloqué, que yo necesitaba, herramientas de trabajo, con un computador, y un celular, mi celular, no es que sea malo, solo que, para la información, que yo recibo, la memoria, es muy poquita, y el computador, el que utilizo, es de mi trabajo, entonces, a veces, me toca quedarme, muy tarde, en mi negocio, me vengo, 12, una de la mañana, buscando un peligro, entonces, yo me tenía mentalizado, que quería, una herramienta de trabajo, un computador, para poder trabajar, desde la casa, más temprano, y no exponerme, tan de noche, fui donde mi mamá, un domingo, y le comenté, que yo necesitaba, que iba a ser las maneras, de comprar un computador, pero yo no tenía la plata, en el momento, que lo estaba ahorrando, ella me ha dicho, si quieres, yo te pongo el recibo, para que tú, lo saques, y lo vas pagando, mensualmente, yo, bueno, eso lo hice un lunes, el martes, y Diana, me dijo, necesito un asesor, yo tengo un asesor, que está acá, que trabaja ahí, o sea, todo se fue como, engranando, y viene ella, y me dice, y el asesor, llega, me hace todas las vueltas, y al día siguiente, ya yo tenía mi computador, o sea, no hubo obstáculo, ni nada, el miércoles, me llama, la misma persona, otra vez, y me dice, mira, cuánto está costando, un computador, yo le dije, está costando, de millón seiscientos, a millón setecientos, setecientos, dependiendo, si es portátil, o es de mesa, no, yo, uno así como, que, el que tú tienes, para trabajar, que tenga bastante capacidad, que esto, lo otro, yo le, le di todas las características, ah, bueno, me dijo, negra, por favor, pásame el mapa tuyo, que, el que tú me compartiste, el otro día, y como no se lo había mandado, le mandó una carita, ahí como, como esperando, le mandé el mapa, le mandé el mapa de visión, me lo ha regresado, tachándome algo, y me dice, hoy voy a, hoy voy a, a realizar uno de tus sueños, te voy a regalar, el computador, y yo, que seguro, sí, sí, te lo voy a regalar, mañana averiguo, lo que te voy a regalar, y yo, no aguanté la emoción, y yo dije, el mapa de visión, es algo tan fuerte, y que las cosas, o sea, suceden cosas mágicas, o sea, no importa, que a veces nos toque pagar, pero las cosas se van dando, como, o sea, los caminos se abren, no sé qué pasa ahí, pero, el universo, juega a nuestro favor, entonces, yo las invito, a que plasmemos, ese mapa de visión, porque yo solamente, yo le dije, yo, disculpe la obra, en que la, en que la escribo, pero yo estoy tan emocionada, que ya se me han cumplido, dos cosas de mi mapa de visión, y le comenté, y me dice, y tú ahora, yo dije, pero ya yo compré un computador, ahora no sé qué decirle, porque ya yo mi computador lo tenía, yo le dije, este, bueno, yo dije, como yo le dije a usted, que iba a poner el tercer sueño, que es mi, que es mi, mi celular, eh, ahora esa plata que él me mandó, yo voy a comprar, mi celular, y yo sigo pagando, mi, mi computador, lo que quiero decir es que, o sea, no importa, cómo, cómo se den las cosas totales, que, el mapa de visión, es poderoso, te invito a que lo hagamos, te digo, si yo, me arrepiento, de no haberlo hecho antes, y siento que, hay otras cositas, que se me han ido cumpliendo, viéndolo bien, sí, imagínense que, yo entre esas cositas, coloqué, pagar deudas, y recoger lo que, la gente me debe, y mire, le estoy contando, de que, ha llegado gente, que me debe plata, de hacían dos años, y han llegado donde a mí, y me han, me han ido pagando, y con esa misma plata, yo voy pagando las cosas, que yo debo, y yo dije, yo dije, oye, sin querer, no son tres, ya van más, así es, y el, y el carro, que yo visioné, todos los días, se me paró al frente del negocio, y yo, yo dije, será, siempre se me parquea un carro, a las doce de mediodía, un carro blanco, y el carro que yo coloqué, es un carro blanco, ese será mío, yo me emocioné mucho, y le quiero compartir eso, a la señora, algo interesante, es que van a, lo que tú dices, lo, lo que va a empezar, es que se van a empezar, a dar las cosas, entonces, no importa, la vía, o sea, digamos que no, concentremos todo, en que Oriflain, o sea, no es Oriflain, que nos cumple los sueños, ¿sí? o sea, no es, eso es un medio, que tenemos ahorita, ¿verdad? pero todo, todo se va a ir dando, todo va apareciendo, y, y, y así, pasan cosas como que, te llega una plata regalada, te llega, una plata que ya habías dado por perdida, y de pronto aparece ese dinero, ¿sí? así pasa, así pasa, muy bien, Mirla, Mirla, desactivaste el micrófono, no, darle gracias a usted también, por todo ese conocimiento, y todos los aportes que nos dan, y, pero miren, esto es una frase, esto es una frase, esto es una frase que yo siempre tengo aquí, no, no sé si le alcanzan a leer, pero dice, cuando estás decidido, aparece en los medios, esa es una frase que, es mi, como mi lema, cuando estás decidido, cuando tomas una decisión, cuando te enfocas, aparece en los medios, para que se ve todo, uno no necesita, ser millonario, ni rico, ni alcanzar cierto título, para lograr las cosas, es que ustedes, las sueñen, las visualicen, se las entreguen a Dios, ¿no? Porque, no todo conviene, ¿no? No todo lo que conviene, y, él que es nuestro creador, y sabe lo que necesitamos, va a ponerlo todo, va a disponer todo, para que logremos, esas metas que nos hemos propuesto. ¿Nos quiere comentar algo más? Mirla? No, y precisamente, pero un aplauso, en la frase que coloqué, dice, mereces todo lo que sueñas, y hoy, estaba hablando con una amiga, y le veo en la camiseta, y la frase que dice es, mereces todo lo que sueñas, ya está, ya está el sistema reticular, ¿no? Buscando, 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 muy bien, gracias Mirla, Felicitaciones Mirla, me dejaste con la boca abierta, primero, porque te lanzaste al fin a hablar, que no, quería hablar por, por acá, por la reunión, y, yo sé que era excusa, de que el micrófono no funcionaba, porque yo sabía que no, pero mira, ya, ya lo voy a hacer, ya me habías contado lo de los sueños, pero hoy lo hiciste de una manera magistral, te felicito, eres una dura, me ganaste, me ganaste, me inspiraste, y bueno, me alegro muchísimo, y allá vas a ver, que ahora viene el carro, amén, muy bien, bueno, entonces la invitación es a soñar, a planificar, y bueno, Joan, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, porque acuérdense que, la, 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 la visualización, cuando tú empiezas a soñar, se crea en lo invisible, ¿cierto? Se crea lo invisible, y ya está, listo, ya tú, tú tienes este sueño, que el carro, que el computador, que el celular, y ya está ahí, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros materializar, entrando en la acción? En la, la, la acción es lo que logra materializar esos sueños, y por eso ahora vamos a, a, a ver un poquito de cómo empezar a trabajar, ese tipo de acciones que nos lleven a cumplir esas metas.